¿Conoces todo el camino que recorre la sandía para llegar desde el campo a tu mesa? Te invito a que nos acompañes a conocer el recorrido de esta exquisita fruta. En México se cultivan de 30 a 35 mil hectáreas de sandía con rendimientos promedios de 16 toneladas por hectárea. Es importante social y económicamente por la mano de obra que se requiere. Y la generación de divisas puede ser un producto de exportación. Los principales estados productores son Chiapas, Sinaloa, Oaxaca, Jalisco, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, entre muchos otros. La sandía es una planta rastrera que prefiere los climas tropicales. Y para poder iniciar la carrera para llevar la sandía hasta tu mesa, todo empieza con la preparación del terreno. Posteriormente, el productor de sandías elige las mejores semillas o las semillas de las mejores variedades para poder obtener la mejor de las cosechas. Espera la mejor época de siembra. Desde que se establece el cultivo hasta que se hace la cosecha de sandías, pueden pasar de 90 hasta 110 días. En ese periodo, el productor tiene que fertilizar, nutrir muy bien la planta, hacer labores como el control de malezas, control de plagas, control de enfermedades. Y es así como finalmente llega la tan esperada cosecha, después de 100 días de arduo trabajo, donde se reúnen expertos, cortadores y seleccionadores del fruto. Una cadena interminable de personas para poder trasladarlas hacia el transporte, hacia el camión, que se encargará de llevar estas sandías desde el campo hasta la ciudad donde tú te encuentras. Es por ello que te invito que cuando tengas en tus manos una exquisita rebanada de la roja sandía mexicana, la disfrutes y sepas que detrás de ella está el trabajo de cientos de mexicanos que con gusto trabajan para que tú puedas tener la mejor sandía en tu mesa. Te mando un fuerte abrazo, te mando un saludo muy cordial, que disfrutes de tu sandía.